Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como otros tontos Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Y de pronto nos jodió el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré, que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Amor